Música Perdón, perdón, me lo he escuchado bien. Disculpa, papá. ¿Acá hacen cheste? Cheste, no vendemos acá. La señora de la bolita viene cheste. No, cheste, cheste. ¿Qué es cheste, ah? Dice acá, sin reír. ¿Qué hacemos reír? ¿Hacemos de igual que un patrón? Bienvenido, más bien. Gracias, gracias. Papá, papá, perdón. Disculpa, cobramos nosotros. No nos cobramos nosotros. Ay, qué bueno. Chiquito me ha dicho. Chiquito me ha dicho, o sea, porque tiene nariz largo, ¿qué? ¿Grandes? Hola, negrito. ¿Qué tal? ¿Cómo está, negrito? Ay, papá, el negro, hoy. Ese como yo le he mirado en silencio, la libertad. Siempre él era, tío. Usted para sin silencio, la libertad, ¿no, negro? Bueno, yo no vivo de nada. En el zoológico. Chiquito de micrófono. ¿Qué pasa, papi? ¿Alguna preguntita? No, claro. ¿Alguna problema? Se lo ha preguntado. ¿Aquí se encheaste? No, claro. Somos cómicos, amigo. Ay, ya. Ustedes son cómicos. Somos cómicos. Hacemos reír. Ay, ya. Sí, pero medicina me ha dicho, váyate un ratito. Estás muy estresado, me dice. Claro. ¿El estrés está fuerte? Sí, papá. Dime, ¿a qué va a ser estresado, papá? Parece mentira. El estrés es la madre de todas las enfermedades. Sí, papá, yo estoy enfermo, papá. ¿Tienes estrés? Sí, ya teme, ya que va a ser el estrés ya. Si no... Ya será, es cuatro, es cinco, ¿eh? No, no, solamente hay estrés, no hay es cuatro, es cinco. No, pero teme, es fuerte. No, re niego, papá, hoy. Allá. Sí, papá, hoy. ¿Alguna cosita, barrio? Disculpe, estamos chambeando, papi. No, está bien, chambeando, nomás. Porque estás interrumpiendo, amigo. Estás hablando y no nos dejas chambear, pues. Allá, ya, ya. ¿Disto el pendiente? Claro, ya, quítale el micrófono a la viejita. Yo te lo puedo servir. No, un ratito triste. Ya, está bien, amigo. Pero más allá, chito, pe, no me apuntes con tu nariz. Oye, mira, estos dos sabían ser nariz, hombre. Y bueno. No, está bien, ya, está bien. Son, madre. Mira, cuando me hablas así, su nariz vendrá como y supo. Está gracioso, ¿eh? Ya, no sea gracioso, batería. No, yo también, yo soy chestoso. Sí, yo también hago cheste. Ya, voy a hacer tu pueblo, que. No, está bien, pe. Acá también puedo hacerte cheste, pa' ti. Amiguito, disculpe, ¿de qué parte viene, amigo? Ah, ya, de allá, de mi pueblo. Ya, puede, está bien, pero ¿qué departamento? No, no, yo no vivo en departamento. En chosa estoy viviendo. O sea, te digo, ¿de qué departamento? Departamento Pulí, Huancabelí. Allá, de Huancabelí, que tú. Huancabelí, que se me manda, te tienes, papacito. A la vista, tu forma de ser, tu forma de hablar. Ah, sí, papá, sí. ¿Tienes apariencia serrana, pues? Sí, 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 papá. ¿Usted de qué parte? Chincha, barrio. Ah, sí, Chincha. Sí, Carmen Alto. Sí, Carmen Alto. ¿Dónde se come gato? Sí, gato. ¿Chincha en poto se toma ahí? Sí, sí, en poto se toma. Sí. Sí. Yo también he tomado chincha en poto. ¿O no creo que ha tomado chincha en poto? No sé, yo conozco chincha, chincha. Ah, chincha, gallete, pisco, mala. Ahí está, pisco, chincha, mala. Ahí la gente es bien mala. Lo malo es un pueblo, hermano, no que la gente es mala. Ah, ya. Ya, viste, vamos allá. Tranquila, papi. O alguna cosita. No, no, disculpa. ¿Hoy te comí gato? Claro, como gato. Ah, ya. Rata, por si acaso, no comes. Ah, ya, gato nomás. O sea, ¿te puedes callar, papi, un favor, papi? No, está bien, amiguito. Ya, papi, un favorcito, cállate la boca. Ya, papi. Papi, me dice, no, nunca he tenido un hijo negro. No, te digo, papi, porque todo norteño es la forma de prestar a fe. No, pero habla, habla, monito, pe. No, papá, porque esta es mi forma de ser de mal. No, está bien, pero ¿por qué me dice? No, porque tú de frente a mí no tengo hijos negros. Pero es verdad, pe, señor, yo no tengo hijos negros. Pero te digo, papá, por respeto, señor, no tengo papá, porque carajo es mi familia. Pero está bien, pe, que cosa, ¿por qué me dice, papá, pe, que cosa? O te ha salido de mi huevo, que mierda. Papi, estoy también, porque me dice, papi, algo no avisa a tu mamá, yo he cachimboleado. No, yo no estoy faltando el respeto, es que me está faltando el respeto. No, es que acá, mis paisanos, acá hay bastante huancabelicanos. ¿Qué va a pensar, carajo? ¿Qué va a pensar, que tú eres mi hijo? Carajo, la verdad, paisanos, no vayan a pensar que sea mi hijo. Yo no hago evades, hermano, no. Amigo, te estoy tratando con respeto, yo te voy a hacer un día, voy a hacer un respeto, ¿qué carajo? Está bien, mi señor, que... A la boca, señor. 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 Además, yo te estoy tratando con respeto, señor. En ningún momento yo te estoy faltando el respeto. Pero yo... Yo era loco, carajo, yo ahorita te voto, señor. Yo también lo respeto a mi trabajo, señor, amigo, loco. Por más humilde, que bien de mi trabajo, gracias a este trabajo, yo puedo llevarlo a mi familia. Pero... Pero... Pero yo te he llamado porque tú ya sabés. Pero... Pero... Gracias a este trabajo, yo puedo llevarlo a mi familia, gracias a este trabajo, carajo, mi vida está surgiendo. Gracias a este trabajo, carajo, mis hijos son profesionales. Y tú por la boca, vienes con... Pero... 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 Por la pucha de tu madre, déjame algo, carajo. Carajo, a usted también no vas a venir acá a hablar, no? También que tiene buena palabra, pe. ¿Qué es ese carajo? ¿Ah? ¡Pamá ese carajo! ¡Yógate carajo! ¡Jápar que te van aquí! ¡Jámosla! 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 ¿Ya no sé que mierda? ¡Suscríbete al canal! y y otro va a venir ya, ya, maselito ya, maselito cojo no carajo cojo no carajo cojo no carajo cojo no carajo ya, tranquilo carajo si, si, mierda carajo, que bonita gracia mirame bien, mierda mirame bien, carajo ya, respetan guancarricanos ya, por el otro lado cojo no carajo cojo no carajo cojo no carajo ya, no me voy a largar no me voy a largar, carajo a ver, a ver, carajo a ver, carajo sacalo, sacalo 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 está bien, está bien así hay que meter claro ya, quites aquí ya, quito la mierda chato mare ya, ya, entre dos chato mare entre dos, carajo ya, quito esa osea, mira acá, bolón papito te quiere chato mare cuidadito nomás osea, porque viene ese alto aquí si, tu va a tener este miedo ahhh, que va a pasar ya, que va a pasar que va a pasar chato mare cuidadito cujuudo, mam cujuudo, carajo va a venir acá metenle la mano cuidadito nomás Si no sabe carajo, si va a Sansón no hay dominado, a un hombre no le voy a dominar. Este pobrecito no sabe bailar, tuto. No es verdad que Kiko se está a vuelta así, Kiko se te ha agarrado un mamullo. No, ese es nuestro nuestro baile. Pero baila bonito, Kiko, ¿por qué no bailas bonito? ¿Kiko se mueve? ¿Kiko se te ha agarrado calambre? Kiko se mueve el totó. Dan más baile del totó, carajo, es más bonito, con prosa. ¿Ah sí? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Quiere escuchar? El baile del totó, el baile del totó es de acá, de Huancayo. No, la Jaira Placenta lo cargó, lo bailó. Andate nomás con tu Jaira Placenta hoy. La Jaira Placenta. ¿Sabes quién ha formado ese el baile del totó? ¿Quiere? Martina de los Andes. Esa cancióncita que te dice, yo sé que te gusta, yo sé que te gusta. Báilate, báilate, báilate el totó. Eso es, así. Eso baila gente como tú, nosotros bailamos este tipo de música. Nada más ya. Esas son músicas, cojón. ¿Qué cosa estás moviendo así, cojón? Nosotros somos pitucos, somos de Lima. Anda, nada más, tú que vas a hacer pitucos, tú serás poste de Lima, Hu. No, 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 no. ¿Qué te gusta? ¿Qué te baila? ¿Qué te gusta? 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 y 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 te voy a cantar esta bonita canción con todo cariño negrito y 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